Es que el amor de Dios no es un amor tóxico, no es un amor tóxico, no, en serio, no lo es. Y te pongo un ejemplo, cuando tú tienes una novia o cuando las chicas tienen un novio, el novio o la novia no les exige que no vean a otra muchacha, ¿verdad? Es el amor tan grande que tú sientes dentro de tu corazón que no te permite ver a otros, no te permiten ver a otras. Lo mismo pasa con el Señor, Él nunca te va a exigir, porque el amor para que sea auténtico tiene que tener sus raíces en la libertad. Y así es, así es cada proceso y cada experiencia de conversión, no es de que el Señor te diga, mira, ya no volvas a hacer esta situación, ya no volvas a hacer esto o lo otro, no, es de que nos sentimos tan amados, ¿verdad? Dios nos hace sentir esta misericordia, esta ternura, este amor, ¿verdad? De que nosotros queremos corresponderle a ese amor. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador. Luz. Luz. Luz.